¡Ve a entrar en calor como corresponde! Pronto nos desplegaremos. Se terminó el calentamiento. Hora de desplegarse en Warzone. 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 UAV enemigo activo. Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. Objetivo actualizado. Asegura la posición. Cambiando de posición. Información de reconocimiento. ¡Mervita! ¡Cuidado! ¡Mervita! ¡Cuidado! ¡Mervita! 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 Acercándose. Objetivo actualizado. Asegura la posición. Acercándose. Unas entre los diez. Sigue así. Gas aproximándose. Zona segura. Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. Gas acercándose. Estás entre los cinco. ¡Atención a disparar! Solidaridad. Muy buen trabajo. ¡Gracias!